Esta es Universidad Católica de Chile Televisión Universidad Católica de Chile Televisión Con el auspicio de Soprole Presenta El tiempo es oro Les presento a la pareja número uno Dos grandes amigos Max y Ernesto Max ya es abogado y Ernesto sigue sus pasos Está en cuarto año de leyes Tenía muchas ganas de venir La pareja número dos Víctor está en primer año de leyes Gabriela será profesora de inglés Gabriela colecciona billetes y ama la pintura Víctor disfruta tocando guitarra Ahí está la pareja número tres Vienen por segunda vez Juan José y Samuel Hoy quieren ganar nuevamente Señoras y señores Con ustedes Susana Roca Tagliata Y Roberto Poblete Gracias, muchas noches Buenas noches Muy buenas noches y bienvenidos al último capítulo de este ciclo del tiempo es oro Con Roberto, Mariel, Cristiane Estamos realmente felices de que nos hayan podido acompañar en esta aventura del conocimiento Donde todos hemos aprendido algo de manera entretenida En este último programa de 1998 Queremos decir que estamos muy contentos de haberlos tenido aquí En nuestra casa, la casa del tiempo es oro Y también estamos muy contentos de haber tenido por primera vez un auspiciador Del calibre del que tenemos Queremos dar un gran aplauso a Soprole Y gracias a su gentileza Hemos podido beneficiar a 24 escuelas de nuestro país Con 32.000 desayunos escolares Muy bien No deje de ser importante, ¿verdad, Shana? Excelente Bueno, amigos Y esta noche vamos a beneficiar a tres escuelas con 4.000 desayunos Soproles Vamos a conocer de inmediato Quienes son estas escuelas Pareja número uno, por favor A quienes representan ustedes Bueno, buenas noches Nosotros representamos a la escuela particular El número dos, San Ramón Nato de Túnico Bien, bien Saludamos a la pareja número dos De una dama de nuevo Viene a sacar la cara por las mujeres aquí en el tiempo es oro Gabrielita, ¿a quienes representan ustedes? Nosotros representamos al colegio Y331 Lobosa de Tudahuel Bien Excelente también Finalmente ustedes, amigos ¿A quién representan? A la escuela municipal Los Ingleses de Colina Bien Todo claro, todo listo Va a empezar ¿Qué les parece? Sí Ya que estamos hablando de desayunos Ya que estamos hablando de Soproles Les invitamos a ver Cómo el tiempo es oro Estuvo presente En la entrega de los desayunos escolares En la escuela que ganó la semana pasada En el sector de Batuco está ubicado el hogar San Ricardo Obra Don Guanelda Institución que se llevó los dos mil jugos, leches y yogurt Que Soproles junto al tiempo es oro Entregaron la semana pasada Así colabora Soproles con el desarrollo y el progreso de la educación de nuestro país Y a propósito de desarrollo ¿Qué va a desarrollarse hoy día en el tiempo es oro, Mr. Thompson? Hola, buenas noches Buenas noches En este mes de octubre recordaremos al descubridor de América Veremos cómo se preserva la seguridad aérea Viajaremos hasta el extremo austral de Chile Y acompañaremos a los caballeros del fuego Esto y más en el tiempo es oro Así es amigos, esta noche tendremos una jornada espectacular Porque para los ganadores tenemos Un automóvil, cero kilómetros y dos millones de pesos Y aprovecho este momento para saludar a la pareja que nos acompaña Por segunda vez en nuestro programa Y que podría duplicar el premio que ya se llevó Amigos, muy buenas noches nuevamente a todos Muchísima suerte a las parejas nuevas que aquí nos acompañan Y vamos de inmediato con el juego Cinco puntos por cada respuesta correcta ¿Están listos amigos? Muy bien, comenzamos